Yo hablé con mis hijas y les dije a mis hijas, miren, niñas, ustedes a esta casa pueden traer lo que ustedes quieran. Novio, del color que sea, pueden traer novia. Mientras sea gente que les dé amor, a mí no me importa absolutamente nada. Quiero saber qué opinión te merece este escándalo de un señor que besó en la boca a una futbolista. A mí me parece, Consuelo, que... Y mira, aquí yo vivo en una casa con cuatro mujeres. Es decir, y lo que más gusto me da a mí es que la mujer hoy en día es poderosa para mí. La mujer hoy en día no... Mi hija Natania acaba de traer un novio, el primer novio que tiene, buen muchacho. Primero que te cuenta. Me dice, le digo, papá, Natania, ¿piensas casarte con...? Uno enseguida, la mamá y yo ya estamos haciendo la boda, ya apartamos todo. Dice, ¿casarme? No. No, eso no. Le digo, me estoy divirtiendo. Ah, le dije, ah, perfecto, perfecto. Luego la mamá de él le pregunta a ella, le dice, oye, Andrew, ¿le gusta que le cocinen? ¿Tú sabes cocinar? Dice, no, él va a cocinar. Muy bien. La mamá sí. Pero lo que voy es que se han roto algunos paradigmas que existían antes y hoy por fortuna no existen y qué bueno que mis hijas no lo tengan que vivir. Volviendo al tema de lo Jennifer Hermoso, él no tiene, tú a una mujer no le puedes dar un beso o no puedes violar algún tipo de cuestión que ella no te lo permita. Exacto. Si es consentido, adelante. No, no. Si no es consentido, tiene que llegar a un tema de una agresión sexual importante. Oye, pero a ver, justo vives rodeado de mujeres, ¿no? Sí. Tu esposa de la que hablas tan hermoso, tus hijas. Y planteaba una pregunta muy interesante, Consuelo, sobre Jenny Hermoso, porque al final sí fue como algo que sacudió al fútbol a partir de un, pues sí, de un límite que rebasó este señor Rubiales. Rubiales. Luis Rubiales. Ese señor. Ay, es que les digo nada más rápido. Sí. Es que yo beso en la boca, si me emociono y... Pues déjalo. Ya, nunca más, ¿no? Nunca más. No, no, aparte, Consuelo, déjame una cosa. No solamente es una mujer, también el hombre puede sentirse agredido. Claro. Y estará en todos sus derechos, ¿no? Exactamente a lo que iba, que estaba leyendo el fin de semana. Desde hoy no lo hago. Oye. ¿Por qué no te saludé así, Ramí? Estuvo a punto ese, lo pensó. No, pero miren una encuesta, una encuesta que aplicaron en España, pero el 40% de los españoles, de los varones, considera que, digamos, el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres ha llegado a un punto tal que atropella los derechos de los hombres. Así lo valoran, al menos quienes respondieron a esa encuesta en España. Entonces, es un tema interesante. Sí, claro. ¿Sabes? De si hemos estirado mucho la liga o si ha habido abusos, digamos, en nombre de defiendo los derechos de las mujeres, señalo al agresor. ¿Hay abusos desde ahí, de pronto, señalamientos que son injustos o falsos? Pero ¿sabes lo que pasa también, Paula? Hay un cambio generacional fundamental. Sí, yo sí lo creo. Porque yo, después de esa situación de lo que pasó con Rubiales y Jenny Hermoso, me senté en varios, en charlas de café, restaurantes, con amigos, gente más o menos de mi generación y un poquito más arriba. Y ellos aseguraban que lo de Rubiales estuvo bien hecho. Pues no. O tal vez no bien hecho, pero fue una cosa momentánea. No, pero igual no se justifica. La cuestión aquí, creo que hablando de este tema que se habla tanto de estirar la liga, cuando ha sido un género castigado ya sistemáticamente, por eso es que se estira la liga y por eso creo que se tenía que estirar la liga. ¿Por qué? Porque justo este tipo de cosas no pueden quedar justificadas en algo circunstancial. Tiene que ser un ejemplo. Además, en ese caso, no solo hombre, mujer, no consensuado. O sea, hay una cuestión jerárquica ahí que es muy peligrosa y que creo que está muy bien que se vea y se hable y se diga está completa y absolutamente equivocado. Y si los hombres sienten por unos buenos años que hay que pensárselos 100 veces, yo estoy muy a favor de que eso ocurra y tal vez después esta liga deje de estar tan estirada. No, Natalia, y ocurría en todos, en climas de familia, en climas de trabajo. El hombre tenía siempre un arjaldrezo a la mujer. No, claro, el agarrón que a lo mejor, a lo mejor para ti es incómodo. Claro. O sea, no lo sé, a lo mejor para Paola no, pero para ti es incómodo. Entonces yo no tengo por qué darlo por el hecho exactamente y tengo que respetar. Yo creo que es un tema cultural que por fortuna va cambiando, va cambiando. Ya nosotros somos, tenemos un país demasiado machista. Muy. Muy machista. Usted vuelve a la tele de vuelta a vuelta. Lo que hablabas de hace dos días se seguía haciendo. Lo que hablabas de las mujeres deportistas, de cómo se les ataca, del poco apoyo. Y sabes que lo más increíble asunto es que han sido las más ganadoras. Claro. Oye, ¿juegan? No hay clavadistas, taekwondo, tiro con arco, esta chica. La chica del tochito que la rompió. Sí, sí, sí. No, tenemos... El ballet acuático que es espectacular. Oye, Paola Lomoria, primera del mundo, ¿cuántos años? No, no, pero bueno... Pero como figura deportiva. Es una pena que en nuestro país los deportistas no puedan vivir del deporte. Es una pena. Es una pena. No como en otros países que... Que lo hacen... Exacto. Y que un deportista puede vivir del deporte desde la comida, porque oye, la alimentación para un deportista es indispensable. Bueno, y pasaba Galilea ahora mucho en el fútbol femenil, salado de un salario mínimo. Claro, es que... Ese es un tema. una mujer que juega al fútbol es una atleta de alto rendimiento. Sí, claro. Y la gente no entiende que tenía que tomar un pecero, subirse al metro, correcto, eso no está mal, cualquiera lo hace para llegar a su trabajo, pero tenía que buscar otro trabajo para poder mantenerse. Exacto. Y necesita alimentarse, descansar los músculos. Sí, claro. O sea, es una atleta. Es cierto, muy cierto. Ahí eso es una injusticia terrible. Por eso decían... Y nos representan increíblemente. Pero la gente enseña decía, es que no produce lo mismo que producen los hombres. Ah, ya, por favor. A ver, un momentito, tienen poco tiempo. Es la oportunidad. Invierte al futuro, dale la oportunidad. Yo te aseguro que... Yo te aseguro... Sí. Yo estoy muy, muy convencido de que lo que no hemos podido hacer en fútbol en varones lo van a hacer las mujeres. Las mujeres. Yo estoy de acuerdo. Por lo que he visto en los deportes olímpicos. Oye, ojalá, porque además sí, digamos que representaría mucho en un país, como ya dijiste, tan machista. Sí. Y ¿sabes qué? Que además me gusta que vayamos tomando espacios, las mujeres, pero desde el esfuerzo y desde... Un poco lo que quería decir con este rollo de si hemos estirado mucho la liga, lo que me encantaría es que todo este esfuerzo que estamos haciendo conjunto, no solo las mujeres, sino todas las personas conscientes, sensatas, respetuosas y evolucionadas, que defienden los derechos de todas y de todos y de todes, ¿no? que desde ahí... O sea, que no ocurra lo que, digamos, históricamente ha pasado en algunos lugares donde quitan a un tirano, lo derrocan para poner a otro. Claro. O sea, si estamos en contra de esa tiranía machista, no nos convirtamos nosotras en tiranas. Exacto. En apostémosle, apostémosle a un liderazgo como lo sabemos hacer en equipo compasivo. ¿Sabes? Esta energía femenina que es tan necesaria en el mundo de hoy y no adoptemos una masculinidad tóxica que es justo lo que queremos sacar del escenario. Y que ayuda mucho que es en el deporte porque, por ejemplo, México que comentaban, tan machista, tan misogino y también tan deportivo, o sea, con una pasión tan grande, entonces cuando una deportista mujer rompe un esquema, se rompe en masa, ¿me entiendes? Es como un efecto dominó. Mira, Natalia, te voy a decir alguna cosa también que hemos platicado una y otra vez. Velo en el fútbol femenil. La mujer ha tenido la valentía de abrir su sexualidad. ¿Sabes? 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 El hombre, yo le preguntaba el otro día a un futbolista, no voy a decir el nombre. Oye, en el fútbol... Ah, no, aquí di... En el fútbol ha habido... ¿En el fútbol tú has conocido, el fútbol mexicano has conocido a homosexuales? No, ¿qué te pasa? Casi casi tocan madera. No, 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 nada. Por Dios, ¿cómo no van a existir? Es normal. Por estadística. Pero no se abren. Se abren, no. No salen del clóset. Todavía hoy, 2024. Están reprimidos. Pero imagínate el bullying dentro del equipo. Que una jugadora de Monterrey dijera, mi novia es la jugadora de la América y vamos a tener una familia. La verdad que eso es algo hoy de lo más normal. Sí. Hoy de lo más normal. Pero... Para algunos, David. Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Muy grave. Y generacional, ¿eh? Pero aunque las chavas se han atrevido a abrir su sexualidad y muchas han públicamente expuesto que son lesbianas, sí las atacan, David. No. Y las acosan... Es una hija de la América de Scarlett Camberros que tuvo que irse. Es un tema... A ver, es un tema de cultura y de sociedad. Yo siempre... El otro día estaba platicando una boda. No una boda, era un bautizo. Era una casa muy tradicional. Ajá. Y yo platico... Bueno, es que yo hablé con mis hijas en la mesa. Yo hablé con mis hijas y les dije a mis hijas, miren, niñas, ustedes a esta casa pueden traer lo que ustedes quieran. novio... Novia. Del color que sea, pueden traer novia. Mientras sea gente que les dé amor, a mí no me importa absolutamente nada. Ay, qué doño. Claro. O sea, mientras sea gente que normalmente no les falte el respeto, que no las golpee, que no las lastime... Claro. Que venga. Bienvenidas y son parte de la familia. Bueno, cuando yo conté eso... Se ofendió. La mesa, todo el mundo se volteaba a ver a todo el mundo. Ay, eso me encanta. Eso me encanta. Este güey, ¿de qué está hablando? ¿Y qué hiciste? No, nada, nada. Pero a lo mejor vengo de la cultura americana, la cultura estadounidense a lo mejor me ha transformado un poquito en ese sentido, pero no estoy diciendo de labios para afuera, lo estoy diciendo convencido. De verdad, claro, claro. Y yo le pregunté a una de mis hijas, oye, esta niña está muy cercana a ti, y además mi esposa le decía, es que te ve con unos ojos de amor, había ido a la casa, una niña de la universidad, y me dice, no, papá, no tenemos esa relación. Si yo la tuviera, yo te la digo. Está bien, está bien, pero, pero tenemos que ya romper ese tipo de situaciones en la que, lamentablemente, yo imagino que la vida de la gente que no puede abrir su sexualidad debe ser un tormento. No lo es. Yo si no pudiera abrir mi sexualidad, es decir, sería un tormento. Y se vuelve muy importante que figuras, porque también está este tema de por qué la gente se tiene que enterar de con quién te acuestas. En caso de gente que tiene un fandom y que las personas admiran, por ejemplo, los deportistas, abrir su sexualidad ayuda y abre camino de respeto y de inclusión y de entender el crisis gigante de la diversidad. La presento machista. No hay ni un solo jugador gay. ¿Cómo no va a haber jugadores gays? Es normal. No lo dice. Sería normal que no existiera en todas partes. Por estadística. Pero a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Qué tal? Todavía. ¿Y quién sabe? Esperemos que poco a poquito. Poco a poquito. Es generacional, se los juro. O sea, mi papá no podía. Yo peleaba con mi papá y le decía, papá, no le digas así a mis amigas. Es que te estás juntando con una machorra y yo, papá. Sí, claro. No podía. O sea, nunca se murió sin que yo pudiera cambiarle este pensamiento que hasta decía, ay, papá, ¿tú no serás gay de clóset? ¿Tú te afecta, papá? ¿No? Sí, sabes. No me digas eso. No, es que ya me imagino, mi papá me hubiera dado con el fuete. O sea, estamos hablando de verdad de generaciones. Y como tú dices, no permeó a ti y tú hacia tus hijos tampoco. Exacto. Pero ni es imposible. Cambiamos el círculo vicioso donde se cortó, ¿no? Pero aunque sea otra generación y dices se cortó y ya hoy es diferente, pues no. Porque ve la chica que salió. No es diferente porque ve lo que sigue pasando en el fútbol. O sea, a lo mejor hay ámbitos en donde ya muchos lo han abierto y justamente con eso abren brecha. Pero en el fútbol sigue siendo tabú. No, de acuerdo, de acuerdo. Teniéndote en este sillón, escuchándote hablar de tu mujer, de tus hijas, yo te agradezco porque sí siento que estás haciendo exactamente eso. Siento que tu manera de hablar, de expresarte, de amor, de ser con ellas es exactamente lo que necesitamos las mujeres. Es que mira, Daniela, luego existe, me ha tocado varias veces la clásica frase. Y no se quedaron con el... Con ganas del varón. ¡Muta madre! Con ganas del varoncito. Bueno, mi esposa casi los madrea. Qué bueno. Sí, claro. Me cae muy bien tu esposa. como diciendo, estás incompleto, no tienes un varón. Sí, claro, ¿qué hiciste? Oye, pero si ya eso es de los tiempos de la Biblia. Sí. Pero, y yo le digo, pues no, la verdad es que no, ni lo he sentido. Las niñas son cariñosas, tengo una hija que hace deportes al máximo nivel, que levanta pesas como desesperada porque ya quiere tener músculos, como lo tiene el varón. O sea, ya en ese sentido estamos en un cambio que existe y como dice Paola, ese cambio llegará poco a poco. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te mueres de hambre?